1871, 29 de mayo, Ellen Sandler, una niña de 11 años, se va a dormir con sus 12 hermanos y no volvió a despertar nunca más. Nadie se podía explicar qué es lo que estaba pasando. Vinieron los médicos pensando que había muerto, la niña seguía viva. Vinieron expertos de todo el mundo a intentar analizar su caso, pero no despertaba. Incluso personas que se ofrecían de una manera espontánea a intentar despertarla con toda clase de artimañas y trucos. Tampoco funcionó. La noticia se fue escampando por todo el mundo e incluso había personas que venían a donar dinero a la familia para que pudiera seguir alimentando a la niña, cosa que hacían a través de un diente que no tenía en la boca con jeringuillas y con toda clase de objetos para alimentarla. Y así en el año 80 su madre murió. Cinco meses después por fin Ellen despertó. Fue objeto de estudio médico y finalmente se determinó una nueva enfermedad denominada narcolepsia que en este caso tenía una derivación extrema.